... Sexto Continente, en Radio Exterior de España, toda la literatura creada en español alrededor del mundo, con las voces de sus protagonistas. Sexto Continente, dirigido y presentado por Miguel Ángel de Rus. Muy buenas. Una vez muerto Bin Laden, el hombre más perseguido del mundo, del planeta, es un cómico. Leo Bassi, dramaturgo, autor de performance, de happiness, bufón, tiene querellas y órdenes de cancelación de representaciones como para empapelar su cuarto de estar. Estará con nosotros, salvo que se estropee el teléfono, cosa que es posible y me fastidiaría mucho, porque no todos los días se cuenta con una persona de la talla de Leo Bassi. Pues nos va a contar cómo voy bulliendo, o representando de un país en otro, que viene a ser lo mismo. Hablamos de poesía con Salvador Gómez de Simón, que nos presenta su obra Elogio del silencio. Vamos a hablar con una joven autora que ganó el premio de novela breve Oscar Wilde, y nos va a hablar de esta novela con la que ganó, Portobello Road, que trata de terrorismo árabe, de contraespionaje occidental y de políticos honrados, entre comillas, que juegan a dos bandas. Pero si es verdad que está ahora con nosotros, al otro lado del teléfono, Sara García Prati, que nos va a hablar de Empezó en Portobello Road, esto ya va a ser un programa de lujo. A ver, Sara, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Muy buenas. Buenas tardes. Muy buenas, Sara. A ver, dice la contraportada de tu libro, que por cierto la portada es muy bonita, es blanco, un logo como de cercanías, y hay el barrio de Portobello Road, con las casas cada una pintadas de un color, moras vestidas al modo típico árabe, en fin, lo que es esa zona, que es una zona de encuentro. Dice, en el mercado de Portobello Road coinciden dos personas en un anticuario, un hombre que está a punto de comprar una alfombra con extraños dibujos, y una mujer que entra repentinamente al local ofreciendo la cantidad que sea necesario por la misma alfombra. ¿Cuál es la razón de ese interés? Sara, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué quieren ambos, y sobre todo ella, tener esa alfombra? Bueno, la alfombra esconde un mensaje que Pelton obviamente no conoce, y porque parece tener las coordenadas de dónde y cuándo se cometerá un atentado en Londres. ¿Y el atentado de qué carácter es el que se pretende hacer? ¿El atentado? Sí. Pues un atentado terrorista. Sí, pero de un grupo... De un grupo, exacto, de un grupo de muhaidines que vienen de Afganistán. Y, casualmente, la única persona que puede desenredar esta trama está encarcelado en el otro lado. Exacto, efectivamente, está en el otro lado, en las cárceles afganas. ¿Cómo se saca de una cárcel afgana a un soldado o un civil norteamericano? ¿De qué hilos hay que tirar? Pues del más alto nivel de las esferas políticas, de los ministros. ¿Y se consigue hablar con el enemigo y se consigue liberar a un rehen o solamente se liberan los rehenes que interesan? Bueno, ahí está el trasfondo un poco de la novela que reflejo, que hay una doble moral en todo, que parece que los seres humanos hemos olvidado lo que está bien y lo que está mal. Y nunca sabe si realmente sacan a los rehenes que importan o a todos los rehenes o a los que interesan. Lo que vienes a decir en tu novela es que hay nuevas formas de... Vamos a recordar que esta novela ganó el premio Oscar Wilde de novela breve. Y hay que decir que lo que vienes a contar es que hay nuevos modos de transmitir la información entre grupos terroristas y en este caso lo planteas por medio de la alfombra, o sea, con el mensaje cosido en una alfombra. Porque realmente me imagino a las centrales de inteligencia cuáles eran las nuevas formas de introducción de códigos cifrados y la verdad que me parecía tan posible una alfombra que pasara por delante de todas nuestras narices y no nos enteráramos que por eso, digamos, la alfombra misma me tendió la mano para entrar en su mundo. Yo soy muy partidario de la narrativa breve, creo que en estos momentos hay muy buena narrativa breve en España, pero sobre todo en Hispanoamérica. Y lo que me resulta curioso es que empezó en Portobelo Road, son en realidad 92 páginas de texto, que las lees de una forma casi compulsiva, pero parece que has leído más, que hay más información de la que cabe en tan poco espacio. Pues, digamos, yo recuerdo cuando, digamos, cuando estaba produciendo, digamos, el germen de la idea de esta novela, que al principio te encuentras solo con tus dos primeros protagonistas, que eran Perton y Ife, que aparecieron una tarde y me invitaron, me abrieron las puertas de su mundo. Y realmente el mercalier de Portobelo Road le tengo una estima especial, porque cuando te sientas a observar con detenimiento cualquier escena, ya sea de curiosidad o de venta, se produce una mágica atmósfera de intriga. Y eso hizo que esos personajes se volvieran reales. Y en ese sorprendente momento te das cuenta que dejes de ser tú y empiezas a comenzar a ver, oler, sentir y pensar cómo lo hacen tus propios personajes. Y por eso, en esa actuación mental permanente, cuentas en el fondo con el privilegio de no tener que ceñerte a un único guión. En tu novela empezó en Portobelo Road, hay muchas descripciones de Londres. Entonces, ¿se ve o que conoce muy bien Londres o que te has documentado muy bien? Bueno, conozco bastante bien porque tengo un hermano terminando un doctorado, que vivía en Portobelo Road, que también se quedó atrapado por una amenaza de atentado en el metro durante varias horas. Todas esas cosas también influyen un poco. O sea, que al final se saca no solamente de la realidad, de los medios de comunicación, de la vida propia, sino se saca de tu entorno información y una novela... Y de la imaginación, porque son en el fondo los personajes los que te van contando su mundo. O sea, que tú metes a los personajes en tu imaginación y les dejas fermentar como Dios manda... Exacto. ...para que le salga la novela. Exacto. Y ya para acabar, tú has participado últimamente en algunas antologías. ¿Cuáles han sido estas antologías en las que has participado? Pues he participado en la microantología del microrelato 2 y también en una antología de humor. El hombre que se ríe de todo es que todo lo desprecia. Que está a punto de salir y que, por cierto, tiene una de las portadas más sorprendentes. Esto un día tendremos que colgarlo en el blog del programa porque tiene una portada... Desde luego no te deja indiferente. No te deja indiferente, no. Tienes que ir a cuarta de baño directamente. Es una cosa terrible. Bueno, decía que era última, pero ahora sí que vamos a última. Tú has participado en talleres literarios en Málaga, en Marbella, con la escritora Sassia Lamy. ¿Hasta qué punto crees que un taller literario sirve para que uno se pueda lanzar a escribir ya una primera novela? Bueno, los talleres literarios te dan una perspectiva mucho más amplia de lo que significa escribir, salir un poco de tu entorno. Y sobre todo te dan la posibilidad de intentar proyectarte hacia afuera, de salir de esa periferia donde estás, digamos, dando tus primeros pasos. Y bueno, también al tener una crítica en grupo... También ayuda a que vayas viendo por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Claro, al final me parece que dije una vez que todos bailamos en el mismo compás de sueños que nos esperan. Así que tienes que intentarlo de alguna manera. Si no resulta, pero por lo menos no te queda esa insatisfacción de no haberlo logrado. Está claro, que si te formas y escribes podrás conseguirlo. Puede que no, pero al menos tienes la opción. Si te quedas en casa seguro que no. Exacto, seguro que no. Y estoy muy contenta, la verdad, con ese premio que no me esperaba y que me está abriendo muchas puertas y dando... Enriqueciendo también de muchas maneras. Bueno, pues Ana García Perate empezó en Portobello Road. Muchas gracias y seguro que va a ser un exitazo. Lo iremos viendo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias.